Para la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, fue una sorpresa la renuncia de Francisco Javier García. Esto pudiera afectar las pretensiones de la organización morada de retomar el poder en los comicios del 2024. Aunque se rumora que la posición de García la ocupará el expresidente Danilo Medina, aún no se confirma la información. Y es que el partido opositor tendrá que evaluar quién es el más idóneo para realizar los trabajos propios para dirigir una candidatura presidencial. Son cosas que no se dan con los planes que se vienen realizando, pero para el PLD eso no es sorpresa. El PLD es un partido que ha sabido manejarse en la oposición, ha sabido manejarse desde el gobierno. Pero mientras el partido decide quién coordinará el proyecto del aspirante a la presidencia del país, de cara a las elecciones venideras, Abel Martínez, por el momento no tiene quien le coordine la campaña. Los hechos son los hechos, entonces no nos podemos comenzar a dar grito, por eso hay una decisión que se ha adoptado, como lo dice el compañero Abel, se lamenta, pero se le busca un correctivo. Inmediatamente García anunció su renuncia. Martínez también despachó una comunicación agradeciendo la labor que ha realizado hasta el momento y recalcó que se concentrará en buscar quién puede hacer este trabajo a nivel nacional con el objetivo de volver al poder en el próximo torneo electoral. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.